La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu sabes cuantos amores de que por aquí Pero de todos hundidos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver No llores corazón, no me hagas padecer No sabes cuantos te extraño y sufro por ti No llores corazón, no me hagas padecer 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 No llores corazón, no me hagas padecer